Bienvenido, ejercicio número 1 geotecnia. Empecemos. El siguiente ejercicio es, un espécimen cilíndrico de arcilla de 3 cm de diámetro por 7,5 de altura inalterado se le somete a la prueba de complexión axial sin confinar, resultado como carga de ruptura a un valor de 210. La altura final, que pueden ver aquí, muestra el instante de falla 7,1. Esto es determinar la cohesión de la arcilla. Este es un espécimen cilíndrico el cual tuvo una carga de cuánto? De 210, como pueden ver aquí, y queda de esta forma. De 7,5 a 7,1 su altura llega a cambiar. Para resolver este ejercicio tenemos que tener los siguientes datos, ¿no? ¿Qué cosa estábamos haciendo, no? Es una prueba de complexión axial sin confinar, que viene a ser una de las pruebas triaxiales que existen, ¿no? Que son cuatro, la cual vamos a realizar, y el caso se está usando, es de compresión no confinada. La cual, estas fórmulas te van a ayudar bastante en el tema. Como pueden ver, primero vamos a hallar lo que es la deformación unitaria, que es la variación de la altura sobre la altura inicial, ¿no? La variación de la altura viene a ser, como pueden ver, este es un ejemplo donde un espécimen tiene una cierta altura y por la fuerza P que llega a tener la carga, llega a cambiar, ¿no? Esta variación es la que está aquí, ¿no? El área corregida, que viene a ser el área sobre 1 menos la deformación unitaria obtenida en el anterior. Como tenemos el área, ¿no? Va a depender qué espécimen es, ¿no? Que viene a ser, en este caso, nos toca lo que es cilíndrica, ¿no? Cilindro de arcilla, ¿no? Que tiene una base circular, que viene a ser, la área sería pi por radio al cuadrado, o si no pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Es lo mismo. Y de ahí, el esfuerzo unitario de ruptura, que viene a ser el valor, este símbolo, ¿no? Que viene a ser igual al esfuerzo normal, igual a la carga sobre el área corregida. Y al final, el que u se tiene que igualar a 2c, porque es igual a la cohesión. O sea, que u es igual al doble de la cohesión. Y este es, tenemos que despejar para hallar la cohesión. La que nos pide en este dato, ¿no? Determinar la cohesión de la arcilla. Continuando con el tema, vamos a resolver. Deformación unitaria, ¿no? Variación de la altura, ¿no? Como nos dicen, ¿no? A ver, de 7,5 pasó 7,1. La variación viene a ser 0,4, como dicen aquí. Ponemos 0,4. La altura inicial, 7,5 centímetros. Usamos nuestra calculadora y nos sale 0,053 de deformación unitaria. Vamos a la corregida. El área. ¿Cómo hallamos? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto es el diámetro? Nos está dando aquí, ¿no? De 3 centímetros de diámetro. Reemplazamos y nos va a salir el área, ¿no? Que es 7,0686 sobre 1 menos la deformación unitaria obtenida aquí. Reemplazamos en la calculadora y nos sale 7,4666 centímetros cuadrados, que es el área corregida. Continuando el valor rápidamente, hacemos el esfuerzo unitario de ruptura, que es igual al esfuerzo normal, que es igual a lo que es la carga, que es P. ¿La carga dónde nos dan? Aquí, 210. Si no nos dan aquí, lo van a ver en la imagen. 210 kilogramos. P. La carga. Sobre el área corregida, que ya hemos obtenido, ¿no? Esto es igual a 2C, recuérdenlo, ¿no? ¿Por qué no? Porque al final el QU, que es carga, sobre el área corregida, es igual a 2C. Por eso acá le hemos puesto es igual a 2C. Aquí está. Y al final te va a salir el valor de C, ¿no? Que te va a salir 14,06 kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Qué viene a ser esto? Es la cohesión. El símbolo C es cohesión. En este caso, determinar la cohesión de la arcilla da este resultado. Eso sería todo. Muchas gracias. Si lo entendiste, dale me gusta, suscríbete y cualquier duda, escríjanos tus comentarios. O escríbeme personalmente. Gracias.